Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad FNF 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 FN FS FNF 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 La primera parte de esto, en Filipinas, si un lado, puede ser 1 a 1, el peso de la dollar. ¿Ustedes quieren saber por qué? Porque esto es el port de exchange. Para que nos ayuden a la importancia. Cuando me pensé, look at Antipolo. ¿Cuánto es el área de Antipolo? Unuse. ¿Qué es bueno para la parte de Marihuana? Oh, ew, ew, what the fuck? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Pandesal! ¡Sad pro eh! ¡Tara siat! ¡Gin! ¡Tapos MP Lights! ¡Tapos konting enerosos! ¡Tanga na sa amoy pa lang! ¡Aewan ko kung di tayo malasing dito sa poque nanginan to! ¡Dasing na ako! ¡Tingga mo't tinatapok yung case or the paper towel, pre! ¡Nasuka ako po nasan natin! ¡Sabayan natin ang katao! ¡Unang araw pa lang! ¡Minahal na kita! ¡Kunyari pagmamahal to ng ex mo! ¡Ganito yung kabili siya maglaho! ¡1, 2, 3, 4! ¡4 seconds lang! ¡Parang ex mo talaga yan eh! ¡Kusino-sinong gumagamit! ¡Tapos uhugasan lang! ¡Tapos pwede mong gamitin again and again! ¡Nalalal mo yung seneryoso mong ex mo! ¡Kasi meron siyang too large na dede! ¡Tapos yung isa niloko mo lang! ¡Kasi yung dede niya tuminis! ¡Gago ka! ¡Binabase mo yung pagmamahal sa laki ng dede! ¡Mabalik tayo! ¡Itoy $19.99 lang! ¡But wait! ¡Alam ko ohaw na ohaw ka! ¡Kaya double the offer! ¡Pamunas ng mod takils ay nagbabalik! ¡At may towel pa! ¡Sorry inubo ko! ¡At eto ko siyempre pandry pagkatapos ninyo! ¡Putang eh na! ¡Nagwawala na ako dito! ¡Kasi tatlo yung ininom ko! ¡4 large! ¡4 minis! ¡1 towel! ¡1 jumbo! ¡1999 lang! ¡1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!